Gracias, buenas noches, así es, me encuentro en San Pedro de Macorís, una de las 18 provincias bajo alerta en la República Dominicana por el paso de la tormenta Laura en el país. Aquí hasta el momento se sienten tímidos reflejos sobre el paso de la tormenta, pero sin embargo en otras zonas del país se ha sentido con fuerza Laura, con ráfagas de vientos, importantes aguaceros y tormentas eléctricas acompañadas de tronadas. La preocupación hasta el momento es que en la hora de la noche, en la madrugada, una población esté durmiendo y se produzcan inundaciones repentinas que podrían provocar posibles víctimas mortales. Y es ahí donde temen las autoridades, incluso los residentes de zonas vulnerables, en donde cuando pasó Isaías por la República Dominicana afectó gravemente a la nación, inundando a todo un barrio en la zona este del país que ahora mismo está siendo resguardado y monitoreado por las autoridades. Decenas de familias fueron albergadas en más de 2.500 albergues disponibles para la población. Ahora Laura es la segunda tormenta en menos de un mes que impacta a la República Dominicana y se espera que se contabilicen los estragos de esta tormenta tropical mañana cuando salgan algunos rayos del sol. Eso es todo por el momento desde San Pedro de Macorís, República Dominicana. Retorno con ustedes. Gracias.